A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda? Mira mi amigo, ¿qué onda, le acuerdo? Recién me descenso, son las 6 y media, vamos, estaba yendo a la U-TN, porque se me agarró pinta, me agarró pinta de grabar vlogs, así que vamos para allá, quiero mostrarles el nuevo room, el nuevo cortito. Este es mi cordón, ahí pueden ver que está el escritorio, la PC, los libros, el escritorio, el agua, la fórmula matemática, ahí, el armario, la camita, la guitarra, todo, no, yo voy a editarme. Y, amigo, se me hace re largo, no voy a parar allá. Hola, soy de la lechita, voy a tomar un vaso de leche, por la mosca, amigo, estoy re dormido, no, no sé, estamos medio falopas, medio faloperos, amigo. Así que vamos, vamos a la calle, vamos a estar haciendo unos vlogs. No, 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 Palermo. Ay, mira, está todo re puro, a ver, voy a bajar ahí. Uf, vamos a bajar, vamos a bajar ahí. Está muy dorado, ¿no? No, mi pelo está re levantado. Yo me voy de acá, yo me robé con la... ¿Qué, feliz? Listo, ya, no, no. ¿Qué? Ah, son las 7 y media. Vamos, vamos. No, no, ¿cómo va a seguir así? ¿Te vamos a quitar eso? No, no, la pongo acá. No. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Está muy frío! Me parece que me está haciendo un refresco Espero que no me quiten la cámara Porque tengo miedo de que hay mucho chorro por acá Estamos... Estamos... Estamos joyos, estamos joyos Ahora quiero grabar un toque Ya estamos casi de llegar a la parada Estamos a 10 metros, estamos cerca Estamos acá con los pibes Acá con... Pobre Chon Me agarré todo esto ¿24 horas? ¿24 horas? ¿24 horas? Sí 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 Estamos acá con los pibes Me dejé Acá con mi cuñada Y... Bro! What the f***, bro! ¿Es que no lo grabaste? Sí, ¿en serio? ¿Es que no lo grabaste? Sí, ¿en serio? No, después... No, después... Le hago un toque en la clase... De física... Porque... La verdad que quería grabar... Te recuerdo... Bueno... Konnichiwa y Oni-chan... Como dijo mi amigo Lotaku... Espero que les haya gustado el video... La verdad que... Es un video... Que salió random... Así de ahora nada... Pero ni idea... Porque... La verdad que... Un día me levanté el sábado... Y dije... Bueno, tengo que grabar el video... Así que salió esta... Esta joyita... Eh... Está más o menos... Pero bueno... Espero que les haya gustado gente... Sí, sí... Rebebo un like... Lo que sea yo... Acepto, viste... Una pija en la boca... No, ¿qué decía? Mentira, mentira, mentira...